...dejar, y en el suelo tirado, como lo pasó Y yo me quito hasta el nombre y te doy En mi palabra de olor, que de mi tú no te burlas Porque tú a mi separta me hiciste traición Hoy, me apuro capricho, te voy a quitar los pasantes Quiero que en cada de rodillas me pidas perdón Y mi flor es amor, delante de tu amante Ya verás, traicionera Lo vas a pagar lo muy caro Yo soy bueno, a la buena Y a la mala, soy muy malo No quisiste ser buena mujer Y ya ves, lo que resulta Tú que me traicionaste, porque es una bandida Pero ella, tiene la culpa Y es que tú ya de mí, no te vas a ganar Hoy, de puro cabrillo, lloré que te quiero Sabes bien, que no descansaré Hasta verte a mis pies Y eso valió por el día Porque tú a mi separta me hiciste traición Hoy, te juro que voy a quitar los pasantes Quiero que en cada de rodillas me pidas perdón Y mis flores amor, delante de tu amante ¡Coño! ¡Oh! ¡Gracias! ¡Ya me tocaron bien! ¡Dale un beso ahora, coño! ¡Ya me tocaron bien! ¡Ya me tocaron bien! ¡Oíste! ¡Dale un beso ahora, hombre! ¡Después te lo insulto! ¡Después sí me tocó mal, no!